Como todos los años, las caldretas han sido las protagonistas en el último día de las fiestas patronales en Miguel Esteban. Alrededor de 500 kilos de carne, pan y vino para los cerca de 60 peroles que han participado en este encuentro gastronómico... ...donde amigos, peñas y familias enteras se reunieron para decir adiós a su feria con el estómago lleno. Me toca siempre, como todos los años. Al borrico viejo, la peor carga y el mayor aparejo. Echamos lo normal, el vino, ajos, cebolla, tomate frito, una pizca de pastilla de caldo, de carne y picante, luego ya al gusto y el agua. Le he echado su aceite, ajos, una poquita de cebolla, le he hecho unos arroz de ajard y limón para que se coma un poquito la grasa y un poquito de tomate frito y el agua. Al igual que en años anteriores, la pradera de San Isidro ha sido el lugar elegido para albergar a las más de mil personas que se dieron cita en este día de diversión. Finalmente, junto con las caldretas, el ayuntamiento de Miguel Esteban organizó también y como novedad una degustación de otro de los platos típicos de la zona, las migas. Gracias. 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 Gracias.